El día de hoy estamos en esta conferencia de prensa recibiendo a todos los medios, gracias por acompañarnos, gracias por el apoyo que nos han brindado a lo largo de estos 8 años y por supuesto todo el elenco presente de Banda Max, aquí mis queridas Melisa, Melina, León, mi gamborimbo, que ahora viene el papá, no viene el gambo, Ingrid Aspe, Doña Pepona, Gil Barrera, Rosa Concha, nuestra productora por supuesto que no puede faltar, Giovanna Lara, gracias Gio, mi queridísimo Zorro Fresa, el Mapache, el Indio Brian, Vicky Cortés y Jos Corras, un placer tenerlos aquí, tenemos también invitados especiales, no puede faltar el productor. Gracias Belinda, gracias a todos por estar aquí con nosotros, como ya les comentó Belinda, tenemos la fortuna nuevamente de que este show vaya a ser producido por Miguel Ángel, que como ustedes saben, si alguien hace cosas espectaculares en esta empresa, pues es él. Y pues ya estamos listos para esta entrega que va a tener un cambio, ya que este año en vez de hacer muchas ternas y dar nominados, vamos a dar reconocimientos a lo más importante del regional mexicano. Esa va a ser la variación de... ...como la que va a estar presente con nosotros este próximo 27 en los premios Vandamax y por supuesto, con la producción de Vandamax, Giovanna Lara, Miguel Ángel Fox, creo que va a ser un evento muy explosivo, va a ser un evento increíble, que la gente no se puede perder y que por supuesto ustedes tienen que estar presentes. ¡Mapachín! Sí, claro, darles cariño como a Don Gil, ¿verdad Don Gil? No, no, no le damos cariño. Muchas gracias a todos los compañeros por acompañarnos, por apoyar este evento, que además tiene cosas muy importantes, la transparencia, el hecho de premiar y de reconocer al regional mexicano y ponerle una altura en la que debe de estar al nivel de cualquier estrella del mundo. Entonces les agradecemos mucho que... Yo le digo a la gente, pero ¿y? ¿y? Ahora le digo, ¿y? Pero no estoy en los cuernos de la luna, ¿y? No estoy en los primeros lugares como están otros, me explico. O sea, ya para mí es fácil entender que yo vengo de otra generación, la evolución de la música que ha tenido el género, el regional mexicano ha sido algo muy distinto ya, para mí. Es más difícil conquistar ahora al público milenial, el público de los chavos de 18, 19 años, ese público es más difícil para mí porque yo ya tengo una edad ya mucho más mayor. Quizás esos chavos ni siquiera sabían que yo canté con la luna del recodo o ellos todavía ni nacían. Entonces, para mí, esa parte yo la estoy trabajando, gracias a Dios ahorita con el tema que estamos promocionando, como quieres que esté, ya va a llegar los cinco millones de vista en YouTube en tan solo un mes, fíjate. O sea, otras las cosas, otros de los logros que dice uno. No es fácil porque hoy en día también las redes sociales se ha complicado también. O sea, no crees que es fácil decir, ah, llegamos a cinco millones de vista de una manera muy fácil. No, no. Hay muchas cosas que se están complicando cada vez más porque hay muchas personas que ya le están agarrando bien lo que es el hilo de las redes sociales. Entonces ya también hay ciertos lugares que tienes que esperar hasta en lo digital para poder sacar tu disco, para poder sacar una canción, todo ese programa. O sea, ya no es, ah, lo voy a subir y ya. Todo es una programación también. Amigos de Comunidad Radio TV, Comunidad Grupera, estamos con los plebes que ya están calientitos para el eventito del miércoles. ¿Cómo están, amigos? Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos. Muchas gracias por la invitación a los premios BandaMás. Nosotros listos, listísimos para el evento. Para el toquín. Cuéntenme, ¿qué va a estar sonando por ahí? ¿Cuántas canciones van a tocar? ¿Ya les dijeron el programa? Pues no sabemos exactamente ahorita, pero lo que sí sabemos es que vamos a cantar, vamos a convivir, vamos a estar presentes por ahí. Igual saludando a todos los colegas, músicos, artistas que van a estar por ahí. Nosotros, por la parte de nosotros, estamos emocionadísimos. Que acaba de ser Día del Músico, por cierto, esta semana pasada. ¿Cómo lo festejaron ustedes? Cuéntenos. Maestro. Trabajando. No, nos festejamos ahí, juntos nosotros tres, ahí. Sí, trabajamos, trabajamos ese día y pues en la noche ya nos fuimos a cenar y convivimos un ratito. No tuvimos chance de pegarnos una borracherita por ahí. Eso es todo. Cuéntenos, el más reciente sencillo está sonando fuerte. Cuéntenos un poquito de este tema. Así es, el último sencillo que lanzamos se llama Tres Botellas. La gente, bendito sea mi Dios, lo apoyamos bien, lo cual se lo agradecemos muchísimo. Y aprovechamos aquí el espacio para decirles que este 6 de diciembre sale por ahí, va a estar disponible por todos lados el disco más reciente. Se va a llamar Nació Pa' Leyenda, viene completísimo el disco y bien contentos. Ya tenemos un poquito más de año y medio sin sacar disco y ya nos sentimos completos, nos sentimos que el corazón ya está por explotar en este disco que sale el día 6 de diciembre. Excelente, chicos, pues ya los dejamos descansar y prepárense para el miércoles. Y cuéntenos, invitan a la gente, por favor. Aquí los escuchamos. Claro que sí, pues los invitamos, ¿no? Para que se echen la vuelta por ahí por Premio Banda Más. Vamos a estar cantando, vamos a estar conviviendo con muchos artistas. Y para que nos sigan la huella, igual, síganos en todas las redes sociales, en el Instagram, los plebes del Rancho Guión Bajo Oficial, Facebook, los plebes del Rancho Oficial 1, y en el Twitter, arroba Guión Bajo Plebes Oficial. Ahí estamos en tiro. Gracias.